Ya es primavera en Bonaria. Ya ha llegado la nueva selección de combinados para barbacoa. Porque con el buen tiempo, apetece disfrutar de una comida al aire libre con la familia y los amigos. Completa tu pack de barbacoa con nuestra gran variedad de carnes. Cordero, cerdo, ternera... Una calidad, un gusto y un precio tan irresistibles que este año la brasa estará muy viva. Bonaria, directo del campo.